Música Mi nombre es Juan Manuel González Alvarado, soy artesano en Dulce, en Charamusca. Mi asunto de estar trabajando en este empleo que nos da el gobierno del estado es por motivos de que nuestra King Guanajuato se maneja casi al 80% el turismo. Entonces nosotros hemos sido muy afectados. Manuel Enrique Azanza Mata Mi nombre es María del Rosario Escobar Carrillo La falta de empleo, creo que nos ha afectado más que nada en eso, la falta de recursos como para tu mascota, como para la vivienda, el apoyo hacia tus mismos hijos. Más que nada agradecer a las personas, estoy dentro de un programa que se llama Trabajo Temporal y pues con toda esta enfermedad que hay, realmente varias familias, casi como la mía, se ha visto afectada. El gobierno del estado nos brinda esta oportunidad de trabajar, lo cual se le agradece y pues incluso con los compañeros que estamos trabajando, ojalá y que nos dieran otro poquito más de trabajo. Creo que también ha sido una muy buena oportunidad por parte del gobierno, yo apuesto que es un trabajo bien, no nos crea, pues es un trabajo muy matado, la verdad que con otros trabajos nos da tiempo suficiente hasta para buscar un trabajo más tarde. Gracias a Dios, aquí se me dio una oportunidad de vida, podría decirse así, que me ha hecho crecer como persona y pues valorarnos lo mucho poco que teníamos.